La jugada maestra de la reina Sofía para matar el deseo del rey Juan Carlos por Corina Larsen. El lunes llegó para darnos otro capítulo del podcast que sacude los cimientos de la integridad del rey Juan Carlos en manos de su amante Corina Larsen. En el séptimo capítulo de Corina y el rey, el nombre de la reina Sofía vuelve a pronunciarse por una perturbadora razón. La emérita es nombrada en el nuevo capítulo, Un alma oscura, por el ex comisario José Manuel Villarejo, que afirma que al rey Juan Carlos le han inyectado hormonas femeninas para bajar su líbido y alejarlo de su amante. Intentaron castrarlo artificialmente para que dejara de tener relaciones con la señora Larsen, una cosa gravísima. Aquel proceso de castramiento fue la parte principal de lo que llamaron «operación Farinelli», haciendo alusión al nombre del castrato Carlo Broschi. Villarejo afirma que lo más oscuro del caso fue que el exdirector general del CNI, Sanz Roldán, fue el encargado de convencer a la reina Sofía de firmar el consentimiento que diera luz verde a la misión. Además de aquellas declaraciones que ponen en jaque a doña Sofía, Corina Larsen habló de las amenazas que recibió de parte de su ex amante para que volviera con él. El acoso recibido por el Borbón era mediante llamadas a Larsen, donde una voz la obligaba a volver con el monarca, de lo contrario estaría obligada a devolver los 65 millones de dólares que éste le regaló. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!